Creo que es una oportunidad muy buena para reivindicar la protección de los colegios concertados y la educación religiosa en los colegios de toda España, también para seguir defendiendo la cultura de la mujer embarazada, que también se está quedando en el tintero por parte de este gobierno. Qué buena oportunidad también para seguir reivindicando las tradiciones, especialmente la Navidad, la asignatura de religión, o también el trato que se le ha estado dando a algunos religiosos, sobre todo en la pandemia. Así que espero que haya aprovechado también esta visita, si no quiere ser demagoga y coherente, pues para reivindicar todo esto que afecta directamente a todos los católicos.